Cuando tengo tiempo, intento esfoliarme bien la cara y, bueno, echarme colonia, tengo una colonia que me he hecho solamente para entrevistas, que es como mi amuleto de la suerte, y cuando no puedo, no termino de ser yo. Pues tengo una esponja de estas, creo que se llama de Goyi, de estas que se quedan duras y se mojan con el agua, que es como, llego a casa, me lavo bien la cara, me paso la esponja y es como que la piel te respira de repente. El lápiz de cejas y el corrector de ojeras. Rizarme las pestañas siempre. No me suelo peinar, la verdad es que me dejo el pelo suelto y como lo tengo liso, 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 pues se seca solo. A los ojos esta que no está muy bien. Pues me gusta bastante el deporte, sobre todo la natación, ciclismo no, pero el spinning sí. Y bueno, intento alimentarme lo mejor que puedo. Muchísima. Creo, bueno, tengo un tío que es culturista y siempre me dice, el 80% es la alimentación. Y es como que lo he ido mamando y ya es como, ve que come bien.